¿Los midichlorianos podrían decir qué tan poderoso eres? Cuando Lucas se le ocurrió este concepto y la forma en la que le introdujo en el episodio 1 da a entender que a mayor cantidad de midichlorianos, más poderoso eres. La realidad es que los midichlorianos, más que decir qué tan poderoso eres, dicen qué tan poderoso podría ser. En el cómic The Rise of Kylo Ren, Luke Skywalker da una interpretación mejor de lo que podría significar esto, donde Luke analiza la fuerza como si fuera un río, y cada usuario sensible a la fuerza es una derivación de la misma, lo que en teoría la fuente misma, que es la fuerza, es la misma para todos, solo que los midichlorianos pueden hacer que tu camino hacia recorrerla y entenderla sea más fácil. Regresando a la introducción de este concepto, Anakin de momento tenía el conteo más alto jamás visto, inclusive más grande que el de Yoda. Cuando llegó al templo Jedi con todo y que llegó ya en una edad muy avanzada, prácticamente todos sus maestros lo consideraban un prodigio. Su capacidad de escuchar y canalizar la fuerza no tenía comparación. Independientemente de esta conexión, Anakin debió seguir entrenando y esforzándose mucho. El mismo Obi-Wan lo dice, si entrenaras más y dejaras de hablar, serías tan poderoso como el maestro Yoda. Para los otros integrantes del templo, el camino prácticamente sería el mismo, solo que sería un poco más complicado o podría decirse más largo. Otro ejemplo de que cualquier Jedi, sin importar su linaje familiar, es importante, es Ahsoka. Aunque en Clone Wars la vamos viendo cómo va evolucionando y cómo el curtirse en combate le ayuda a aumentar sus capacidades con la fuerza. Desconoce su conteo de midichlorians, pero se entiende que no pasaba el de Anakin ni de chiste. Yoda, por ejemplo, con sus cientos de años y tanta práctica que tenía en su ser, casi casi escuchaba a la fuerza hasta en el baño. Por eso que el conteo de midichlorians, lejos de indicar qué tan poderoso eres como si fuera un videojuego, mide el potencial de un futuro Jedi o un futuro Sith en lo que respecta a los caminos de la fuerza. Así que depende de ti, echarle ganas y volverte un Jedi o el Sith que debías de ser.